Muy buenos días, hoy es martes 13 de agosto de 2024 y esto es NET Internacional. Estas son las noticias más importantes con las que despierta Colombia. Empezamos con los titulares de la revista Semana. Nicolás Petro quiso pescar en Río Revuelto por video sobre muerte de Mauricio Leal y Day Vásquez. Lo puso en su sitio. El hijo del presidente colombiano reaccionó a la publicación de la pieza audiovisual. La mediática muerte de Mauricio Leal, considerado el estilista de los famosos, volvió a dar un giro inesperado este domingo 11 de agosto, cuando Noticias Caracol y Ricardo Calderón revelaron en primicia un inédito video sobre lo que pasó antes de que el Vallecaucano falleciera en su lujosa casa en La Calera. En medio de la grabación, que dura cerca de 47 segundos, se escucha que el peluquero Vallecaucano pronuncia dos pequeñas oraciones. No puedo más, nadie sabe lo de nadie. Y ya me acabo de enterrar los cuchillos, manifestó. Ante esto, el hijo del presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X, publicó el siguiente trino. El fiscal del caso de Johnny Leal es Mario Burgos. Muy probablemente le ocultó una prueba fundamental a su defensa. El fiscal Mario Burgos sistemáticamente se negó a entregarme información esencial de mi proceso. Parece ser que es su modus operandi. Seguiremos poniéndole a la Fiscalía General de la Nación que nos facilite todo lo relacionado a mi proceso para poder defenderme íntegramente y con garantías. Además de presiones y filtraciones ilegales, tenemos indicios de más irregularidades. La Fiscalía de Barbosa violentó mis garantías procesales. Ante este mensaje de Nicolás Petro, la ex esposa Day Vázquez publicó en su cuenta de X, Pescando el Río Revuelto. No aguantas un polígrafo. Esta noticia es importante para Venezuela. Anónimos sigue atacando al régimen en Venezuela y estaría intentando afectar al metro de Caracas y la aeronina con Biasa. El colectivo descentralizado y anónimo de jactivistas ha amenazado a Nicolás Maduro de revelar información confidencial del gobierno oficialista. El ministro de Transporte de Venezuela, Ramón Velázquez, informó que ha logrado neutralizar un intento de sabotaje informático contra el metro de Caracas y contra la aerolínea con Biasa. En concreto, Velázquez ha asegurado que jactivistas de Anónimos atacaron el sistema de cobro del metro de Caracas y la página web del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos. Jorge Colmenares pide prudencia tras conocer el video de Mauricio Leal. No imaginan las heridas que abren las fichas de un rompecabezas. El hermano de Luis Andrés Colmenares comparó la nueva prueba del caso de Mauricio Leal con lo que soportó su familia tras la muerte de su hermano mayor en el Virrey. Iván Duque lanza preocupante advertencia de lo que quiere hacer Petro con ahorros de los colombianos. Habla del corralito a bancos y del expropiación. El expresidente asegura que el gobierno busca hacer del ahorro de los ciudadanos un cajero automático para el Ejecutivo. Iván Duque, expresidente de Colombia, reaccionó a la propuesta del gobierno nacional de impulsar las inversiones forzosas, que será propuesto al Congreso de la República como la sustracción de un porcentaje del ahorro en los bancos para destinarlo como crédito barato a activistas a actividades productivas. Gobierno Petro firma acuerdos multimillonarios con la Federación Colombiana de Fútbol. Esta es la razón. La inversión se hizo oficial este lunes 12 de agosto. Poco más de dos semanas faltan para el inicio del Mundial Femenino Sub-20 en Colombia. Los principales escenarios deportivos del país ya se encuentran adecuando sus instalaciones para cumplir con las exigencias de la firma, que tiene la mirada puesta en que se cumplan todos los protocolos requeridos dentro y fuera de los estadios. La Federación Colombiana de Fútbol, FCF, logró la obtención de la sede de un trabajo mancomunado con el gobierno nacional, que, de acuerdo con un comunicado emitido este lunes, hará una inversión de casi 7 mil millones de pesos para el certamen internacional. Seguimos con más noticias de la revista Semana. En la sección Confidenciales Andrés Hernández vuelve a posesionarse como cónsul en Ciudad de México, pese a que el Consejo de Estado tumbó su primer nombramiento. Andrés Hernández volvió a posesionarse como cónsul de Colombia en Ciudad de México, pese a que el Consejo de Estado anuló su primer nombramiento por la existencia de candidatos de carrera disponibles para el puesto. El gobierno del presidente Gustavo Petro, en contra de la decisión del Tribunal Administrativo, volvió a nombrarlo luego de que el funcionario entregó su cargo. Este lunes 12 de agosto, Hernández vuelve a su puesto como cónsul, donde promete dar continuidad a sus tareas en favor de los connacionales en el país norteamericano. Noticias de última hora Liberan a los 66 militares secuestrados por guardia campesina en el Guaviare, mediaron organismos humanitarios. Los uniformados estaban realizando control territorial cuando fueron acorralados por la comunidad. Fuentes militares confirmaron que, luego de la mediación de organismos humanitarios como la ONU y nacionales como la Defensoría del Pueblo, la guardia campesina que mantenía secuestrados a 66 militares en el Guaviare, los dejó en libertad. Este es el mensaje de X del Ministerio de Defensa. Atención, fueron liberados los 66 uniformados de la Fuerza Omega, que permanecieron secuestrados por más de 72 horas en área rural de San José del Guaviare, por comunidades instrumentalizadas por el bloqueo Jorge Suárez Briseño. Las tropas continuarán desplegadas en la zona, combatiendo a los grupos armados ilegales para brindar seguridad y bienestar a las comunidades. No caiga en pánico por las inversiones forzosas de Petro. No hay que sacar la plata del banco. Algunos sectores impulsan la idea de que se trata de una expropiación, como ya se dijo anteriormente en la advertencia de Iván Duque, del ahorro de los colombianos, lo que podría generar miedo en los usuarios. Expertos llaman a la calma. Un consejo para comenzar este artículo es mantener la calma, y es que se ha generado una fuerte controversia por la reciente propuesta de las inversiones forzosas del gobierno Petro, lo que ha despertado miedo en algunos usuarios del sistema financiero, a raíz de señalamientos de la oposición porque supuestamente los ahorros de los colombianos están en peligro. Avioneta Ambulancia se accidentó en Cundinamarca. Hay cuatro heridos. Una avioneta ambulancia que brindaba servicios para la empresa SAE se accidentó en la tarde del 12 de agosto en la vereda San Gabriel en Chía, Cundinamarca. Una avioneta que presta servicios médicos perteneciente a la empresa de servicios aéreos especiales sufrió un grave accidente en la vereda San Gabriel, un área fronteriza entre los municipios de Sopó y Chía, al norte de Bogotá. Según reportes, la aeronave terminó en el suelo bajo circunstancias aún no esclarecidas. Las cuatro personas que resultaron lesionadas fueron trasladadas a centros asistenciales. DIAN declara contingencia tras caída de su plataforma. Hay problemas para declarar renta. La medida aplicará para la presentación de las declaraciones de renta de las personas naturales cuyo NID finalice atención en los dígitos 1 y 2. A través de redes sociales, usuarios y contribuyentes denunciaron que la página de la DIAN presentaba problemas de conexión y estaba colapsada, incluso caída. Esto también lo evidenciaron varios contadores. Esto se debe a que este lunes 12 de agosto arrancó la temporada de declaraciones y liquidación de impuestos de renta para personas naturales, que va hasta el 24 de octubre. Elon Musk, el gigante de la red social X, dice que un ciberataque causó problemas para emitir en X la entrevista con Trump. El intercambio pudo comenzar una hora y media después, pero no estaba claro de inmediato si todos los usuarios podrían acceder. El magnate Elon Musk aseguró este lunes que la emisión de su red social X de la entrevista que tenía prevista con el candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, fue afectada por un ciberataque masivo. Este es un fragmento del editorial del día lunes 12 de agosto. ¿Qué esperar de la economía en lo que queda del 2024? Volvió la volatilidad en el precio de la divisa que se mueve al vaivén de los acontecimientos internacionales y los anuncios del gobierno. Los últimos días han estado marcados en materia económica por el comportamiento del precio del dólar, que registró una gran volatilidad. La noticia sobre el descenso en la inflación y los reiterados anuncios del gobierno de planes de reactivación mantienen en ascuas a la economía. Pueden seguir leyendo este editorial en la página del colombiano.com Paro armado del ELN tiene en vilo a 50.000 habitantes del Chocó. Noticia urgente para todos los habitantes del Chocó. El paro armado fue decretado por el Frente de Guerra Occidental del ELN y dice la guerrilla obedece a la confrontación que sostienen con el plan del golpe. El Frente de Guerra Occidental del ELN anunció un paro armado que tiene en vilo a cinco municipios del Chocó. Los cálculos de Nubia Carolina Córdoba, gobernadora de ese departamento, es que son 50.000 las personas que estarían confinadas por temor a quedar en medio de alguna acción bélica. Fiscalía explicó por qué no tuvo en cuenta el revelador video de los últimos minutos de vida de Mauricio Leal. El ente acusador aseguró que la totalidad del material probatorio fue puesto en conocimiento de todas las partes involucradas en el proceso. La Fiscalía General de la Nación tuvo que salir a dar declaraciones sobre el video que circuló en medios de comunicación y que evidenció los últimos instantes de vida del estilista Mauricio Leal. El ente acusador explicó por qué no incluyó el material probatorio en las etapas del juicio contra Johnny Leal, el mano de la víctima condenado por el crimen, pese a que el material estaba sin prevista en un teléfono celular. El video en cuestión estaba en la galería del fallecido estilista. En la grabación se observa que la víctima, aparentemente presionada, para confesar que asesinó a su madre, Marleni Hernández y que después se quitó la vida. Seguimos con información de Infobae Colombia. Marta Lucía Ramírez, la ex vicepresidente de Colombia, se despachó contra Nicolás Maduro y habló de la verdad que esconde el régimen. Es un usurpador. La ex vicepresidente de la República, con un durísimo mensaje en sus redes sociales, arreció contra el dictador y respaldó el pronunciamiento del grupo Iniciativa Democrática de España y las Américas IDEA, del cual hacen parte exmandatarios colombianos. En un nuevo y fuerte pronunciamiento contra el régimen de Venezuela, la ex vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, se pronunció el lunes 12 de agosto y exigió, una vez más, que se lleve a cabo un conteo mesa a mesa de los comicios efectuados el domingo 28 de julio, en los que el Consejo Nacional Electoral declaró como vencedor al dictador Nicolás Maduro, sin presentar ningún soporte. Petro tiene contra las cuerdas a Ecopetrol. Cancelación de Millonario Proyecto ya generó renuncias en la Junta Directiva. La carta de uno de los miembros de la entidad se haría conocer en el transcurso del día. El exgerente general del Banco de la República, Juan José Chavarría, miembro de la Junta Directiva de Ecopetrol, tendría lista la carta de renuncia a la entidad. Esto, ante su desacuerdo con la decisión del presidente Gustavo Petro de rechazar el proyecto Oslo, que lo hubiera podido generar importantes dividendos a los accionistas. Inversiones porzosas para los bancos que quiere Petro generará nuevo aprieto de dinero para millones de colombianos. Moody's mostró preocupación por el plan de reactivación económica del gobierno y por las reformas que se aplicarán dentro de poco. El analista soberano de Moody's en Colombia, Renzo Merino, alertó sobre las implicaciones de la propuesta del gobierno de incrementar las inversiones forzosas para el sector financiero. Esto teniendo en cuenta que el presidente Gustavo Petro pretende presentar un proyecto de ley en el Congreso de la República que permitiría utilizar los recursos de los ciudadanos en los bancos para financiar entidades públicas, como el Banco de Desarrollo Empresarial de Colombia Bancoldex, la Financiera de Desarrollo Territorial FINDETER y el Fondo Nacional del Ahorro FNA. Representante salpicado en el escándalo de la UNGRE ya no será coordinador ponente del proyecto de presupuesto para 2025. Julián Peinado, congresista del Partido Liberal, expuso en una carta los motivos por los cuales decidió dar un paso al costado y ya no liderará iniciativa con la que se discutirá el monto con el que contará el Estado para la vigencia entrante. Comebol confirmó los árbitros para los encuentros de la Selección Colombia por eliminatorias. Por la fecha 7 y 8 de las clasificatorias a la Copa del Mundo de 2026, la tricolor se verá las caras con Perú y con la Selección de Argentina. En septiembre volverá la acción a las eliminatorias de la Comebol para el Mundial de 2026 que celebrará en Norteamérica. Luego del subcampeonato en la Copa América la Selección Colombia tiene el poco puesto en Perú y en Argentina. Andrés Porero expuso más irregularidades del presidente del presidente de Colpensiones. Nepotismo de Jaime Duzán no tiene límites. El representante reveló algunas anomalías en la Superintendencia de Salud relacionadas con la contratación de Estefanía al Manja por un conflicto de interés y un cuestionamiento de su trayectoria académica y laboral. Seguimos con los titulares de elnuevosiglo.com.co liberan a 66 soldados secuestrados en el Guaviare una comisión humanitaria conformada por la URU la MAP OEA la Defensoría del Pueblo y otras autoridades logró el hecho. Tras más de 72 horas en cautiverio 66 soldados que fueron retenidos por integrantes del presunto grupo denominado Guardia Campesina del Guaviare fueron liberados. La información fue confirmada la tarde de este lunes generando todo tipo de reacciones en el país. Paro armado en el Choco pone en riesgo actividades comerciales. La situación ha provocado que los residentes del corregimiento de Izmina estén a punto de desabastecimiento de alimentos. Seguimos con noticias de IFM Noticias de Medellín. Fuera Petro Claro que a todo pulmón se escuchó el desfile de silleteros. De nuevo se escuchó este ya famoso coro Fuera Petro Fuera Petro pero en esta oportunidad fue en el desfile de silleteros. Al paso de los militares y la fuerza pública los asistentes al desfile gritaban en coro una expresión de súplica y de apoyo a su ejército nacional y la policía. Este coro se ha vuelto costumbre en eventos masivos para expresar el descontento ante la mala gestión del presidente Gustavo Petro. Fuera Petro se escuchó desde todos los puntos por los que pasaron los uniformados. Cabe recordar que el gobierno del presidente Gustavo Petro ha hecho muchos desplantes a las fuerzas militares y el trato no ha sido el mejor además de la compleja situación del país en materia económica de seguridad etc. Gobierno Biden niega haber ofrecido una amnistía a Nicolás Maduro El gobierno del presidente Joe Biden ha negado la información entregada por el Wall Street Journal en la que se revelaba que se habría ofrecido una amnistía a la cúpula del gobierno chavista para una transición del poder en Venezuela. Eso no es cierto no hemos hecho ninguna oferta de amnistía a Maduro ni a otras personas tras las elecciones afirmó Vedán Patel portavoz adjunto del Departamento de Estado. Seguimos con otras noticias de Infobae Imagen de Miguel Uribe Turbay trotando puso a pelear a Daniel Briceño y al influenciador petrista Wall hasta Carlos Carrillo opinó. El creador de contenido cercano al gobierno nacional comentó en una publicación del concejal del Centro Democrático recordando que el excongresista Ciro Ramírez estaba en la cárcel y no pudo ir con ellos. El concejal de Bogotá Daniel Briceño publicó en su cuenta de X una foto en la que se ve trotando con el senador del Partido Centro Democrático Miguel Uribe Turbay. Aunque la publicación no tenía contenido político o información sobre la labor de ambos en sus cargos públicos el creador de contenido petrista conocido en las redes sociales como Meisen Wally reaccionó al post recordando al excongresista Ciro Ramírez que está en la cárcel. Escándalo en la UNGRE Hormeo López no acudió a la Corte Suprema este fue el motivo de su ausencia. El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres nuevamente faltó a su cita ante el alto tribunal en el caso en el que se investiga a los expresidentes del Senado Iván Name y de la Cámara Andrés Calle Aguas. Sandra Ortiz es consejera para las regiones y ya tiene fecha y hora para declarar ante la Fiscalía. Las funcionarias del gobierno de Gustavo Petro Arqueomeo López y Esnete Pinilla ex directivos de la UNGRE han denominado la mensajera comparecerá ante el ente acusador como parte del proceso que se adelanta por el escándalo de corrupción de la entidad. Sandra Ortiz que se desempeñó como alta consejera para las regiones pero que está involucrada en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres o NGRE al ser señalada como una mensajera en la supuesta entrega de millonarios sobornos al expresidente del Congreso Iván Name Vásquez. Ya tiene fecha y hora para presentarse ante la Fiscalía General de la Nación. Polémica por nombramiento del director encargado de la N.I. Otro ex-M-19 llegará en reemplazo de Carlos Ramón González. La salida del que era considerado un hombre de confianza del presidente de la República Gustavo Petro se registró luego de ser vinculado al mega escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Terminamos con el diario La República La banca propone el gran pacto por el crédito como alternativa para la inversión por Sosa. La propuesta de la banca al gobierno consiste en aumentar los desembolsos destinados a algunos sectores como vivienda, turismo, etc. en 35 billones. Analistas aseguran que el gobierno no tiene alternativas para reducir renta corporativa. El presidente Petro dijo que es más radical que el ministro de Hacienda todavía se debate cómo será la reforma tributaria. El gobierno nacional estaría evaluando la opción de reducir la tasa de renta corporativa por debajo del umbral del 30%. En la próxima reforma tributaria que buscaría recaudar 12 billones de pesos. Vamos a ir ahora con noticias internacionales a través de la revista Semana. Estados Unidos niega haber ofrecido una agnistía a Nicolás Maduro para que deje el poder en Venezuela. El Departamento de Estado rechazó las detenciones arbitrarias por parte del régimen oficialista de Venezuela. Otro golpe para la dictadura. TikTok suspende la posibilidad de que Maduro haga transmisiones en directo. La medida irá hasta el 19 de agosto y sea después de los múltiples ataques del mandatario contra las redes sociales. Crisis en Medio Oriente Sigue la tensión entre Irán e Israel a pesar de la presión internacional. Se prevé ataque inminente. Irán reclama que tiene derecho a defenderse de ataques de Israel mientras que Estados Unidos y demás países piden a la nación islámica no lanzarse contra territorio israelí. Trump demanda al Departamento de Justicia por allanar su residencia en Florida en 2022. El expresidente acusa al fiscal general Merrick Galland y al director del FBI Christopher Gray de intentar injuriarse. En deportes sale a la luz plan del Barcelona para fichar a Luis Díaz. Contundente declaración desde España. Un periodista de El Chiringuito reveló la estrategia que tiene el equipo español. Escándalo para figura de Colombia que fue arrestada por conducir en Estaban Bragués. Esto se sabe. Con 23 años se enfrenta a un lío legal que le podría representar graves problemas en México. Edgar Guerra, jugador colombiano del Club León y quien en su momento fue figura de millonario se encuentra sumergido en un escándalo después de ser detenido y puesto a disposición del Ministerio Público de la Ciudad de León, Guanajuato, en México. Vamos con noticias internacionales del diario El Colombiano. Grupios franceses señalados de golpear y violar a una mujer en Argentina quedaron en libertad. En medio de un proceso bastante polémico la Fiscalía de Mendoza ordenó la liberación de los dos jóvenes implicados. Sin embargo, no podrán salir del país hasta que todo se aplare. Fuertes olas de calor causaron más de 47.000 muertes en Europa durante 2023, según estudio. De acuerdo con este estudio realizado por el Instituto de Salud Global de Barcelona, las mujeres y los mayores de 80 años representan la población con mayor vulnerabilidad al calor. Tragedia en Perú Ucraniano asesinó a ciudadana rusa en un centro de sanación espiritual. Una joven rusa identificada como Lutmila Lazarenko falleció a manos de un ciudadano ucraniano identificado como Iván Kuzmín mientras se hospedaban en un centro de sanación espiritual en Perú. Su familia en su país de origen la esperaba. Putin busca expulsar a las tropas ucranianas que tomaron decenas de localidades rusas. El presidente ruso ordenó la expulsión de las tropas ucranianas que se apoderaron de 28 localidades de la región de Kurov. El presidente Vladimir Putin ordenó este lunes 12 de agosto al ejército ruso expulsar a las tropas ucranianas que en casi una semana se apoderaron de 28 localidades de la región de Kurov. Según las autoridades locales. Maduro pide a poderes del Estado actuar con mano de hierro tras protestas en Venezuela. ¿Qué implica? Al mismo tiempo el fiscal chavista Tarek William Sapp reportó el saldo de personas muertas y heridas tras las manifestaciones que han ocurrido desde el pasado 28 de julio. Al menos 25 personas murieron y 192 resultaron heridas en las protestas registradas en Venezuela tras la proclamada reelección del presidente Nicolás Maduro informó este lunes el fiscal general Tarek William Sapp. Vámonos a la sección internacional de Infobae. Ante la amenaza de Irán Estados Unidos refuerza su presencia en Medio Oriente el secretario de defensa norteamericano Lloyd Austin ordenó al grupo de portaaviones USS Abraham Lincoln que acelere su llegada a la región y también despachó el submarino USS Georgia a Vinicius Junior le ofrecieron el contrato más grande en la historia para jugar en Arabia Saudita la decisión de futbolista y el Real Madrid Estados Unidos se prepara para una nueva carrera armamentista nuclear podría comenzar tan pronto como en 2026 en el pentágono en estos días aquellos que planean para el día del juicio tener una nueva pesadilla ya no es el temor de antaño de un gran enemigo nuclear sino de varios al mismo tiempo ¿qué pasaría si pregunta un funcionario Rusia atacara un país de la OTAN involucrando a Estados Unidos en la defensa de Europa luego China aprovechara la distracción de Estados Unidos para invadir Taiwán y luego Corea al Norte decidiera atacar al sur tres guerras tres conjuntos de amigos y aliados tres crisis nucleares impredecibles ¿podría Estados Unidos manejarlos todos? el incómodo momento que vivió Tom Cruise en medio de su impactante intervención en la ceremonia de clausura de París 2024 el actor fue pieza clave de la transición entre los Juegos Olímpicos que apagaron su llama en Francia y Los Ángeles 2028 seguimos con el nuevo signo otras noticias con el nuevo signo de la transición de los Juegos Olímpicos y al nuevo signo de la transición en el debate parlamentario. Vamos con las noticias del diario La Vanguardia. La paz total con el ELN está en guerra. El Ministerio de Defensa Iván Velázquez anunció la retoma de acciones militares contra el ELN, luego de declararse oficialmente el fin del cese al fuego. Casi en paralelo, el país conocía que una facción del ELN convocó a un paro armado indefinido en el Chocó, que comenzó a la medianoche del domingo. Ellos son los que quieren asesinar al presidente Gustavo Petro. Con el apoyo de sus aliados internacionales, alias Chiquito Amado, infiltró el lavado de activos y venta de drogas en Dubái. Su enlace es el grupo TAGI, conformado en su mayoría por marroquíes y neerlandeses, que operan redes de narcotráfico y lavado en Europa y puntualmente en medio ambiente. Su cabecilla fue capturado en Medellín en 2020. Confirma nulidad del nombramiento de Álvaro Nicodaza como embajador en México. El Consejo de Estado confirma la sentencia que declaró nulidad del nombramiento de Álvaro Moisés Nicodaza como embajador en México. Este es un fragmento de la columna de Álvaro Ramírez González para IFM Noticias titulada a la vista las estafas de la reforma agraria. Gerardo Vega, exdirector de la Agencia Nacional de Tierras, afirmó con total desparpajo que allí se podrían desarrollar actividades anfibias. Le hace agricultura en verano y pesca en invierno. Si quieren seguir leyendo esta columna los invito a seguir IFM Noticias.com Estas son las principales noticias con las que amanece Colombia y el mundo el día martes 13 de agosto de 2024. No olviden suscribirse a mi canal Net Internacional, darle like y compartir si les gustó el video. Sus comentarios son muy importantes para seguir con esta labor. Además, su colaboración y sus aportes por medio de SuperTAN van a ayudar a que siga creciendo este canal. Les agradezco mucho y nos vemos en una próxima ocasión.